Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh música vallanata y unir mundos que estaban separados en esos tiempos. Estaba conmigo ya uno de los mejores guacharaqueros, por no decir el mejor de todos, conmigo en nuestra banda hace 20 años. Estaba también con nosotros en la guacharaca el maestro Eder Polo. Y hace 20 años ya estaba con nosotros en la percusión de la provincia de Riuacha, en la Guajira, Caribe de Colombia, en la caja, en la percusión. Junto al maestro Eber Cuadrado, con paz descanse, hermano de mi compadre Gideon, en su puesto, estaba con nosotros el maestro Alfredo Rosado. Gracias por darnos la oportunidad siempre de volver a nacer. Esta noche para mí es volver a empezar, es recoger mis pasos y regresar. Quiero compartir esta canción con un amigo que se llama Nelson, el Nelson González. Yo sé que está por aquí en alguna parte y me ha pedido un favor en esta canción. Magaly, ¿estás por ahí Magaly? ¿Sí? Acéctalo. No entiendo. ¿De qué la busco? Se la dedica a otra persona. ¿Ves? ¿Está que le pregunta a quién? Yo tengo una amiga que le gusta mucho esta canción y se llama Catalina también y está esta noche. Puedo no roncar por la mañana Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada Para no perder tu amor Puedo ser tu fe Todo lo que te camina puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón De una triste situación Quiero casarme contigo Quedarte a un lado Seré bendecido por tu amor Por eso yo quiero Dejarte casado Que vengas contigo Morirme con la solución Que vengas contigo Y no me digas por tu amor Puedo mudarme a la castellana, a morir por la mañana y aliviar en el unión. Yo puedo ser, todo lo que tengo a mirar puedo ser, y es que con tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración, era tan grande la ilusión, pero si te vas bien, voy a hacer tu plancha, me muevo el corazón, y eso me ríe de esta acción. Quiero casarme contigo, quedarme en mi otro lado, seré retencido, por como por eso yo quiero. Quiero casarme contigo, quedarme en mi otro lado, seré retencido, por como por eso yo quiero. Quiero casarme contigo, quedarme en tu lado, seré retencido, por como por eso yo quiero. Quiero casarme contigo, quedarme en mi otro lado, seré retencido, por como por eso yo quiero. Quiero casarme contigo, ven a mi otro lado, seré retencido, por como por eso yo quiero. Quiero casarme contigo, quedarme en mi otro lado, seré retencido, por como por eso yo quiero. Tanta cosa en mi vida Tanta cosa en mi vida Tanta cosa en mi vida